Hola soy Menor Hernández de Grandes para el canal y nada pues como dije aquel día del primer vídeo de aquel chico tan espectacular cantando por Dimash y en directo hoy traigo pues a una chica variedad saben que las chicas pues tienen un rango vocal muy amplio y pueden llegar pues a notas de los agudos tan potentes que tiene Dimash no lo sé porque esta chica sí que no lo he escuchado así que sé que creo creo que he escuchado he leído de que canto una vez con Dimash si no si no así ponérmelo en los comentarios y si es cierto también vale se llama rimar 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 vale y canta una canción de Dimash pero no es en directo es un cover grabado y a lo mejor le habrá metido alguna costilla pero me han dicho de que no de que esta chica canta la mar de bien así que escuchemos a ver qué tal las chica comer as Como pronunciación fantástica, la verdad. Tiene una voz muy dura, tiene una voz muy trabajante. Tiene una voz muy dura, tiene una voz muy dura, tiene una voz muy dura. Sin vibrato, nada, solamente ahí finito, ahí tenue. Tiene un vibrato muy bonito, la verdad que sí. Viene de compás el vibrato ese. Hay algunos vibratos que van de mal de compás. Que no lo entiendas, pues... Lo siento. Vale, para que nadie se ofenda, ¿vale? Está el vibrato de compás o descompás porque hay gente que no sabe controlar ese vibrato. Que es como... Y luego está el... Y este es el vibrato descompásado. Porque hay gente que no sabe controlarlo. Dicen que tiene un vibrato, pero luego está el vibrato que es como lo que ha hecho ella, aquí. Súper compás. Súper compás. Súper compás. Muy bonito, la verdad que tiene una voz super preciosa, relajante, que te podías tirar de ahí para atrás y escucharla durante el rato, macho. Tampoco es una de las canciones más de D-Max, pero bueno. ¡Qué tía! No escucha esto, merece la pena, ¿vale? D-Max, pero bueno. No escucha esto, merece la pena, ¿vale? 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 No escucha esto. No escucha esto. No escucha esto, merece la pena, ¿vale?